¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Estamos hoy en un nuevo vídeo de Drea y Dora a decorar como cada viernes. Y en el vídeo de hoy nos ha tocado decorar una casa que ha elegido Dora. Y tenemos que intentar un reto que se le ha ocurrido. Y es que las luces solamente se pueden colocar las que van en mesas o las que están de pie. No podemos colocar ningún tipo de luz en el techo. Así que bueno, ha sido un poco complicado. Ha sido un poquito complicado por el tema de que quede todo bastante bien iluminado. Porque tampoco es cuestión de volverse loco a colocar un montón de mesas o un montón de objetos para poder colocar las luces encima, ¿vale? Pero bueno, pese a que ha sido un poquillo complicado, creo que ha quedado bastante bien, al menos a mi parecer. Es un reto que nunca se me habría ocurrido, la verdad. Nunca había pensado en hacer algo así. Así que creo que es un muy buen reto que se le ha ocurrido a Dora. Aunque sea un poco un quebradero de cabeza. Para saber exactamente cómo poder colocarlo todo de una forma que quede bastante bien. Así que bueno chicos, como en todo este tipo de vídeos, ya sabéis que no utilizamos absolutamente nada de contenido personalizado. Y sabéis que siempre os dejamos abajo, tanto en mi vídeo como en el de Dora, dos links donde vais a encontrar. El primero que va a ser el que os va a llevar al canal de Dora para que podáis ver la decoración que ha hecho ella. Y el segundo que es el que os va a llevar a la encuesta para que votéis qué decoración os ha gustado más. Recordad que es importante el tema de la encuesta y obviamente es importante que veáis el vídeo de ella antes de ir a votar para elegir cuál ha sido la decoración que más os ha gustado. Y os decía que la encuesta es importante porque quien la gane es quien elige la próxima casa, la próxima construcción. Y obviamente un reto si es que quisiéramos poner algún tipo de reto. Así que nada chicos, os dejo con lo que resta de vídeos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!